Bienvenidos a Cálculo 21, mi nombre es Juan Beltrán, álgebra de Valdor, ejercicio 184. Resolución por determinantes de un sistema de ecuaciones 2x2, dos ecuaciones en dos incógnitas. Procedimiento. Primer paso, se ordenan las ecuaciones y se escribe el sistema en esta forma. Esto es, cada una de las ecuaciones se ordena escribiendo en el miembro izquierdo, primero el término en x, más, y luego el término en y, y en el miembro derecho el término independiente. Nosotros vamos a resolver el sistema por determinantes. Para hallar el valor de la x, se escribe un cociente donde en el denominador va a aparecer el determinante del sistema. Este determinante está compuesto por los coeficientes de las incógnitas. Aquí en la primera fila tenemos los coeficientes de las incógnitas en la primera ecuación. En la segunda fila tenemos los coeficientes de las incógnitas, pero ya en la segunda ecuación. En el numerador se escribe un determinante similar a este, pero la columna de los términos en x se cambia por la columna de los términos independientes. De manera similar, para hallar el valor numérico de la y por determinantes, se escribe un cociente donde el denominador también va a ser la determinante del sistema. Y en el numerador escribimos una determinante donde cambiamos la columna de los coeficientes de la y por la columna de los términos independientes. Resolver por determinantes. Ejercicio 184.14 Aquí tenemos este sistema de ecuaciones. Aquí las incógnitas son x y y. Entonces, siguiendo con los pasos del procedimiento, debemos escribir este sistema en una forma adecuada. Esto es, aquí en la parte izquierda debe aparecer a x más b y igual a c. Lo mismo acá. Lo primero es deshacernos de los denominadores. Entonces, en la primera ecuación multiplicamos ambos miembros por x menos y. Bien, por lo que es lo mismo, pasamos este al otro lado a multiplicar. Aquí se indica. Aquí es lo mismo. Pasamos este 9 del miembro derecho que está dividiendo al miembro izquierdo a multiplicar. Y este x más y más 1 pasa al miembro derecho a multiplicar. Resolvamos estas operaciones. Reducimos términos semejantes y escribimos ya las ecuaciones en la forma requerida. Aquí tenemos 4x pasa a restar. Queda x menos 4x da menos 3x. Este menos 4y pasa al otro lado a sumar y queda un y más 4y igual a 5y. Y en el miembro derecho pues queda un 0. Aquí también lo mismo. 9x menos x da 8x menos 9y menos y, porque este pasa aquí a restar, da menos 10y. Y el menos 9 lo pasamos del miembro izquierdo al derecho a sumar, con este 1. Este nos va a dar 10. En esta segunda ecuación podemos dividir cada uno de los coeficientes entre 2, porque todos ellos son pares. De tal manera que el sistema ya presto para resolverlo por determinantes es este. Esta es la primera ecuación, esta es la segunda ecuación. Resolvamos entonces para x. Describimos el cociente y aquí va a ser la determinante del sistema. Estos de los elementos de esa determinante van a ser menos 3, 5, 4, menos 5. Aquí en el numerador cambiamos esta columna por los términos independientes, esto es por 0 y 5. Resolvamos ahora los determinantes, multiplicando los elementos de la diagonal principal, luego los elementos de la diagonal secundaria y haciendo la diferencia. Esto es 0 por menos 5 menos 5 por 5. De manera similar se hace aquí en el denominador, menos 3 por menos 5, menos 5 por 4. Resolvemos estas operaciones, reducimos y simplificamos. Para hallar que x tiene un valor numérico de 5. Ahora encontremos el valor de la otra incógnita, esto es el valor de y, y también por determinantes. En el denominador escribimos la determinante del sistema, en el numerador cambiamos esta columna por los términos independientes. Ahora resolvamos los determinantes. Menos 3 por 5 menos 0 por 4. Aquí ya encontramos menos 5, entonces lo volvemos a escribir. Y aquí me va a dar menos 15 más 0, menos 15. Y al hacer esta operación, menos por menos da más, 15 dividido 5 da 3, obtenemos que el valor numérico de la y es igual a 3. De tal manera que la solución de este sistema es x igual a 5, y igual a 3. Así concluye la solución de este ejercicio. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.